¡Vamos a soñar! Muy buena noche. ¡Vamos a soñar! Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Está todo bien? Brune, 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 escúchame. De Brunela, porque las imágenes además hablan más que las palabras Brunela Horna. Estamos celebrando esta semana tres años juntos ustedes, América del Aniversario. Ayer me tocó el turno la señora Yaneth y su paso desde que llegó a América del... ¿Y cómo ha sido el paso de Brunela Horna? ¿Por qué no solo llegó este año? Ya hacía sus pininos en América hoy. Venía con el cerucho. Era casting en vivo, no se dio cuenta. ¿Y ella dos veces le hiciste casting en vivo? De verdad, yo no sabía que me estaban haciendo casting. Vamos a... En una que don de Instagram. Sí, ella no. ¿Por qué no? Por favor, el video. ¡Qué toco! Seguimos celebrando nuestra semana de aniversario. Y hoy... Reviviremos los mejores momentos de la conductora más joven de la tele. ¡Brunelita Horna! ¡Sí, olvídate de mí! Ya no me guste. Allá por el 2020, en medio de la pandemia, Brunelita haría una de sus primeras apariciones en América hoy. Desde Trujillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es muy antico? ¿Qué tal? ¿Qué tienes aquí? ¿Es un gato o un perrito? No veo. No, es un perrito. Es un perrito. Es mi chema, mi nuevo bebé. ¿Y el anillo pa' cuándo? Pero su primera aparición en el estudio fue en octubre del 2020, haciendo unas declaraciones que trajeron cola. Este, la verdad es que yo no tengo ningún anillo. No hay ni jefe, no hay ni mi matrimonio, ni nada. Vacía, mi mano vacía. ¡Qué feo se ve así! ¿Y el anillo pa' cuándo? Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Pero un año después, pensaba todo lo contrario con respecto a recibir el anillo. ¡Ya! La verdad, ya pasó cuatro años, ya esperé. ¡A ver, la vez! ¡A ver, la vez! ¡Un, dos, tres, cuatro! Sin embargo, ese mismo día, Brunel ni se imaginaba que estaba pasando por un casting en vivo con miras a ser la conductora de América Hoy 2022. ¿Pero te gustaría, Brunelita, estar con nosotros acá en el pañal? Por ejemplo, a mí me encantaría porque hoy día quiero saber cómo hacer el chambar. Les he mentirado. Pero no dijo que salía. ¡Ah, no, no, no! Estás empezando con mentiras en un trabajo, así no vas a durar en ninguna parte. Y ya en el 2022, Brunelita fue presentada como la flamante nueva conductora. Y de inmediato, dijo que sabía cocinar, pero cuando tuvo la oportunidad, la verdad salió al descubierto. No, pero acá no está macerado todavía. ¿Qué le has puesto? No, se dice sellado, Brunelita. ¿Qué le has puesto? Sal, pimienta. Eh, sí. Sí. ¿Maceras primero? No lo doras boca abajo. Un ratito, por favor. No me pise. ¡Angélica querida! ¿Qué estás haciendo, Brunelita? ¿Qué estás haciendo con ese? ¿Puedes venir? Brunelita, lo tuñito. Venga, por favor, sálvame. Pero no todo fue malo, porque cumplió un sueño de niña. Hacer su propio show infantil. Ay, ¿qué sucede? Tú tu meme, Brunelita. Bueno, entonces, ¡vamos a soñar! Muy buena noche. Otro momento que Brunelita no podrá olvidar es su encuentro con Tini. Pero uno de los momentos más importantes en su vida lo vivió aquí, cuando Richard le pidió la mano. Que me quedé en blanco, me quedé en shock. Y hablando de bodas, tampoco podemos olvidar su comportamiento en la boda de Ethel. Sin duda, la Brunelita le ha dado un nuevo aire al programa. Y si bien fuiste la última en entrar al elenco, la verdad, que no te cambiaríamos nunca. Vamos a llorar. Muchísimas gracias. Lloramos. Más que contenta. Yo sé que no solamente somos compañeros, sino que somos una familia que nos apoyamos en las buenas familias. Así es. Un equipo de verdad hermoso y por eso el público nos elige como el programa más visto de la mañana. ¡Muchísima! Y mañana, gran celebración por los tres años juntos, América. ¡Muchísima! ¡Muchísima! ¡Sí! ¡Muchísima! ¡Gracias!